¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. Prometí subir Dokkan Battle y voy a ayudaros en la medida de lo posible. No soy un jugador profesional del Dokkan Battle, estoy aprendiendo en los directos que hacemos en Twitch, lo tenéis en la descripción, me podéis seguir para ayudarme y colaborar conmigo, pero hoy os voy a enseñar, os voy a aportar mi granito de anera. Además, en los comentarios quiero que me digáis si hay alguna forma mejor de la que yo explico el evento, ¿vale? En este evento de hoy os voy a enseñar a conseguir un personaje LR. Ya sabéis que las categorías van desde N o R hasta SR, SSR, UR y LR. LR es el personaje con más estatus del juego, por así decirlo, más poderoso, por así decirlo, ¿vale? Podrían haber LRs mucho más poderosos que otros, pero el LR es el personaje top, por así decirlo. Es como las cartas, ¿vale? En esta ocasión os voy a enseñar a farmear un LR gratis. Hay personajes súper fuertes, gratis, que se pueden farmear, y uno de ellos es este, el Master Rossi's New Challenge. Este personaje, este evento, se puede farmear y se puede conseguir a Master Rossi del Universo 7 del Torneo de Poder LR. Yo, de hecho, estoy farmeándolo, y aquí, en este canal, os voy a ayudar a farmear este personaje. Lo único que tienes que hacer, compañero, es mostrar atención al vídeo. Bien, este evento es gratuito, ahora os voy a explicar qué categoría de personajes tenéis que llevar. Actualmente, nosotros estamos llevando, por ejemplo, Universo 7, categoría Universo 7. Este evento se divide en seis pantallas, se llaman Stage, ¿vale? La Stage 1 nos va a dar piedras y nos van a dar unas medallitas. La 2 nos va a dar el personaje que tenemos que farmear unas 16 veces, ¿vale? 16 veces, sí, 16 veces o 15, ¿vale? En la Stage 3 nos van a dar medallas para darle el Awaken a este personaje. En el 4, ítems para hacer Training, para poder subirlo. Siempre nos van a dar Dragon Stones. En la 5 nos van a dar más medallas para poder hacer Dokkans. Y en la Stage 6 nos van a dar la medalla para pasarlo a LR, por así decirlo, ¿no? Se divide en seis pantallas. Donde, bueno, ahora mismo actualmente este personaje, ¿vale? Yo lo estoy subiendo, ¿vale? Con mi equipo Universo 7, ¿vale? Yo este personaje ahora mismo lo tengo ya en la primera fase del UR. He farmeado 15 Rossis y con esos 15 Rossis nos vamos al Hidden Potential y desbloqueamos todos los huecos, ¿vale? Están desbloqueados todos los huecos de este Master Rossi, ¿vale? Los 15 personajes sirven para desbloquear los huecos y para también subirle el SA. Si veis la ficha del personaje, donde estoy pinchando ahora en azul, ¿vale? Veis que lo tengo al 10. Ese es el superpoder, ¿vale? El superataque. Lo tenemos al 10. Lo tenemos preparado ya para utilizar nuestras medallitas del Challenge de Master Rossi. Le damos a la medallita, vamos al evento y pues tendríamos que hacer este evento para que nos dé la medalla. Es importante tener un equipo del Universo 7. ¿Por qué? Ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Ahora os voy a explicar por qué. A ver si me sale el Vegeta. Estaría bien que me saliese el Vegeta, la verdad. Estaría bastante bien que me saliese el Vegeta. Ahí está. Veis que está brillando en azul, ¿verdad, gente? Yo en este caso voy a seleccionar este. Voy a cambiar de deck, ¿vale? Que tengo equipos aquí experimentales. Vale, este es el deck que estoy utilizando para este evento. La categoría es Universo 7, como ya he dicho. Si pincháis en un personaje... Bueno, aquí no. Si pincháis aquí, ¿vale? Vais a ver que los personajes se iluminan. Vosotros os vais a Favoritos, Select Category, ¿vale? Buscáis... Representatives of Universe 7, ¿vale? Y le dais al Oak. Aquí os van a salir los personajes en azul que tenéis que añadir al equipo. ¿Por qué tenéis que añadir los personajes en azul? Porque nos van a dar bonus. Bonus de objetos y bonus de ciertas cosas. Nosotros le vamos a dar a Start. Vamos a hacer el evento para que veáis cómo farmeo la medalla. Pasamos de aquí. Ahora recuerdo que estoy farmeando la medalla UR. Pasamos de aquí. Vamos a intentar conseguir, como siempre, los máximos objetos posibles, ¿vale? Si es posible, conseguir los máximos objetos posibles. Eso está muy bien. Las Zenys no las necesito tanto. Y ahora directamente nos vamos a ir a pelear contra el personaje. ¿Vale? Pasamos esto. Es súper fácil este evento. Además, es gratis. Yo os recomiendo que lo hagáis si tenéis un equipo del Universo 7. Si no, también lo podéis hacer, pero vais a tardar más, ¿vale? Vais a tardar mucho más en hacer el evento. Yo considero que si podéis ahorraros con un equipo de Universo 7, estaría realmente genial, ¿vale? Vamos a atacar a este enemigo. Y ya vais a ver que enseguida... Bueno, el Master Rossi es este. Es brutal. Las animaciones son increíbles. Son brutales. Yo me he propuesto en el Dokkan Battle poder subir de nivel. Y subir al máximo los máximos personajes posibles. Independientemente de que sean buenos o malos. Nos han dado una medalla de bonus. Lo habéis podido observar. Ahora vamos a completar la Stage. Y al completar la Stage, vais a ver... ¿Vale? Vais a ver efectivamente que nos han otorgado... ¿Veis? Una medalla. La veis aquí, ¿vale? Donde estoy apuntando en azul. De Master Rossi. Y una de bonus. Por tener el equipo. Estas medallas se enfarmean muy lentas. Recomiendo que no utilicéis carne. Recomiendo que hagáis la historia. ¿Vale? Hagáis primero la historia. Lo que es el evento de historia. La quest. ¿Vale? Para poder subir de nivel bastante rápido. Así con tener más huecos de estamina. Y poder completar el evento en condiciones. Este es el evento que yo ahora mismo estoy haciendo para farmear el Rossi LR. Si lo tenéis en Twitter o en Instagram, me podéis enviar por lo menos un tuit enseñándome vuestro Rossi LR. Si hay alguna duda o hay algo que queráis aclarar sobre este Maestro Rossi LR o sobre el equipo o algo para aportar en el canal, porque ya sabéis que no tengo mucha experiencia con Dokkan, lo podéis hacer. Yo voy a intentar hacer una guía de todo lo mejor explicada posible para que podáis entender el proceso de este juego que me parece realmente increíble, realmente apasionante. Así que chicos, ya sabéis, podéis darle al botón de like, podéis activar la campanita, podéis suscribiros al canal, porque me ayudaría muchísimo y sobre todo seguir la serie de Super Dragon Ball Heroes que estamos haciendo actualmente, que es brutal. Chicos, me tengo que despedir, no voy a hacer el vídeo más largo porque no lo merece, no quiero hacer clipbait, ni quiero hacer nada raro, ni quiero hacer un vídeo de 10 minutos, con lo cual lo dejamos aquí. Podéis seguirme en las redes sociales, solo tengo Twitch para verme jugar al Dokkan cuando farmeo, Instagram, que quiero que me sigáis especialmente en Instagram y en Twitter. Twitter e Instagram, quiero que me sigáis especialmente, ¿vale? Chicos, gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.